Puebla de Tribes y concretamente el Pazo Barbeirón era el lugar escogido por Iago Camaño para la presentación oficial de sus planes deportivos de cara a esta temporada, un proyecto doble que tendrá al asfalto y a la tierra como protagonistas. El objetivo principal será continuar peleando por la corona de campeón en el Campeonato Gallego de Rallys y para ello se pondrá los mandos de un Citroën C3 Rally 2 de Sport & U con el que debutará en el próximo Rally de Acoruña, cita inaugural del certamen autonómico y prueba de casa para el equipo erculino. Sobre tierra disputarán algunas citas puntuales en las que utilizarán el Fiesta MK1 R5 de su propiedad, con el que el pasado fin de semana divertía la prensa gallega al mismo tiempo que aprovechaba para realizar test. Por el momento, junto a AR Vidal como preparador, el equipo solo ha confirmado la participación en la próxima edición del Rally de Auga Camino de Santiago, que se celebrará a principios del mes de junio. En ambos proyectos, Iago Camaño contará con KRS como asesor técnico para intentar tener los mejores reglajes. Como viene siendo habitual en los últimos años, el Coruñé seguirá con Alberto Rodríguez a su derecha.